Me presento primero, soy Olga Berrios, soy una de las personas del equipo de Plena Inclusión España. Os saludo, ahora mismo hay conectadas unas 746 personas, nada menos, ¿vale? Hemos ampliado la capacidad de conexión viendo que precisamente el martes pasado se llenó la sala y se quedó mucha gente fuera. Bueno, también, bueno, me gustaría sobre todo mandar ánimo a todas y todos, que estáis haciendo un trabajo, una labor tan impresionante y especialmente a la familia, nuestra compañera Sofía Reyes, que también está pasándolo con esta situación del coronavirus bastante mal. Así que muchísimos ánimos a todas y todos. Comentaros, ya no hemos estado escribiendo el chat, avisando, pero por si es vuestra primera vez, hemos activado, hemos desactivado los micrófonos porque entender que somos 783 personas y si todas pudiéramos hablar a la vez, esto sería un poco caótico. Así que, ¿qué os animamos? Os animamos a intervenir a través del chat y también, si tenéis preguntas, a través de la app que hemos puesto en marcha y que os vamos a presentar ahora. La noticia del día, no sé si la habéis visto, lo hemos enviado por redes sociales, también por la app, y es que el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publica hoy una instrucción que nos importa muchísimo, muy importante para nuestro movimiento asociativo. Y dice así, que las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, personas con diagnóstico de espectro autista y conducta disruptiva puedan realizar los desplazamientos necesarios siempre que se respeten las medidas para evitar el contagio. Muy bien, bueno, pues esta conversación es parte de un plan de acción que puso en marcha Plena Inclusión España y que presentamos el pasado martes en el seminario, el primer seminario que celebramos de respuesta ante esta crisis del coronavirus y que presentó Enrique Galván. Podéis volver a acceder a este seminario, a esta presentación del plan de acción, tanto en nuestro canal de YouTube como en la aplicación. Deciros también que dentro de ese plan de acción organizamos varias actividades, os voy a destacar tres, seminarios todos los martes, seminarios online, todos los martes a las 5 de la tarde, el primero fue, como os digo, el martes pasado. Y conversaciones como esta los viernes, los tenéis accesibles en la información sobre las convocatorias, tanto en la web de Plena Inclusión España, Plena Inclusión.org, como en la aplicación, en la aplicación que os paso a comentar. Dejadme compartir pantalla, tardará un poquito en conectar y sí que os pido que me confirméis cuando se vea mi pantalla. Muy bien. ¿Se ve? Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues voy a acceder a presentaros en la web de Plena Inclusión. Tenéis también en las redes sociales, desde la portada podéis acceder a uno de los destacados y en esta noticia os contamos esa aplicación. La aplicación frente al aislamiento nos conectamos. En ella puedes acceder a través, hacia el final, si podéis ver, tanto el folleto en el que explicamos cómo se instala, como un enlace directo a la instalación. Lo que pasa es que ese enlace está en inglés. Si pinchamos en el folleto que estamos, como os digo, difundiendo tanto en redes sociales como en la web, podréis observar, bueno, pues las indicaciones que son bastante sencillas, esperamos. Bueno, hemos intentado simplificar al máximo de cómo se... A ver, ahora se conecta. Ahora. En esta aplicación, que ahora os voy a mostrar, tenéis notificaciones, documentos, pero bueno, lo importante es esta parte del folleto, que simplemente la aplicación funciona tanto en Google Play como en la App Store. Ya hay más de mil personas que se la han instalado y simplemente cuando la veáis, al principio parece que está todo en inglés, bueno, lo está, pero simplemente pulsar el botón de más o el botón de add an existing ya y teclear ese código. Esa ZNMC4A y pulsamos en A. A partir de ahí va a estar casi todas las opciones, no os preocupéis, en castellano. Y ahora, si me permitís, voy a pasar a mostraros esa app aquí también en directo para que veáis un poco qué opciones tiene. Como os digo, bueno, pues veréis ese icono que pone YAP. Una vez que esté instalada y una vez que esté configurado ese código, os aparecerá la portada de la aplicación. Como veis ahí, se titula Nos Conectamos, pulso en ella y accederé a la pantalla de inicio donde explicamos un poco, bueno, cuáles son las opciones. ¿Vale? Abajo tenéis el menú donde en avisos tipo WhatsApp os enviaremos, pues a lo mejor dos o tres, como muchísimo. Intentaremos no saturar, evidentemente, pero las cosas importantes estamos intentando que os enteréis lo antes posible. Las notificaciones que nos parezcan, que consideremos a lo mejor más importantes que tengáis. También tenéis, como os digo, la agenda de eventos que estamos organizando. Aquí tenéis la conversación de hoy y el seminario del martes ya preparado. Y tenéis una sección, bueno, pues de los vídeos, por ejemplo, del seminario del martes pasado. Y también colgaremos el vídeo de hoy. Y aquí, si pinchamos en los tres puntos donde pone More, podéis ver aún más información, más vídeos que están facilitando a los profesionales. También estamos haciendo una selección de documentación, protocolos, recursos y cuatro foros, en los que os animamos también a hacernos, a hacer consultas y a participar. ¿De acuerdo? Pues sin más, no sé si mis compañeras, si me dejo algo, si no, paso a dar la palabra a nuestra compañera Beatriz Vega, responsable de Ocio y de Familia. Muchísimas gracias por vuestra atención a las, bueno, casi mil personas que estáis conectadas ya, 990. Pues, buenos días. No sé si se me ve y se me oye. Perfectamente, vea. Perfecto, porque yo ni me veo ni me oigo. Así que nada. Pues, buenos días a todas y a todos. Y como ha dicho Olga, bienvenidas. Yo sustituyo a mi compañera Sofía Reyes, que no se puede conectar. Y yo tengo el placer de compartir una conversación, una conversación informal. No va a ser nada académico. Se trata de reflexionar y poner en común ideas, bueno, un poco sobre la situación actual que tenemos y cómo afecta al tema de la atención temprana. Y vamos a tener una conversación, como digo, informal, con Marga Cañadas, que es la directora del Centro de Atención Temprana de la Alquería, bueno, Atención Temprana de Educación Infantil de la Alquería de la Universidad Católica de Valencia. Y a mi compañera Paola de la Mano, que es responsable del proyecto de transformación de atención temprana en la inclusión Castilla-La Mancha. Esta conversación, bueno, vamos a trabajar algunos temas y si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, lo puede hacer, como ha dicho Olga, a través del chat y estaremos conectadas durante más o menos una hora, ¿vale? Entonces, lo primero que os quería preguntar a Marga y a Paola es, ¿cómo veis la atención temprana en este momento? En esta situación un poco extraña que tenemos, un poco diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿cómo veis? ¿Cuál es la situación de la atención temprana? Bueno, ¿se me oye? Sí, Marga. Vale. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar ahí. Buenos días. Espero que estéis todos bien y a vuestras familias. Agradecer a Plena Inclusión la oportunidad. Sé que estáis desde el mismo sábado o domingo trabajando en esto. Y, bueno, darnos esta oportunidad creo que es importante. Y, sobre todo, agradecer a los que estéis ahora conectados. Los que ya me conocéis, sabéis que siempre os doy las gracias, ¿no? Por el compromiso que demostráis y porque veo en los profesionales una motivación y un interés que siempre emociona. Yo, el ver ahora ya que hemos llegado a los mil, pues la verdad que emociona mucho. Porque ahora creo que una vez más, pues, estáis demostrando este compromiso, ¿no? Y esta implicación con nuestro trabajo. Yo, dicho esto, vamos a empezar un poco a ver cómo situamos. También os pido disculpas porque es la primera vez que hacemos esto. Esta situación no se nos había dado a nadie, por suerte, en la vida. Y no voy a dar una lección, ni mucho menos. No sé, la verdad, os soy sincera. No sé mucho qué puedo decir, qué puedo compartir. Y lo que voy a intentar transmitiros, lo que además en otros lados de Europa también se está haciendo ya. Y lo que creo que podríamos hacer en estas situaciones. Y todo lo compartamos. Ante todo, calma desde la atención temprana. Ya sé que estamos en una situación de emergencia sanitaria, pero desde la atención temprana, a mí me gustaría un poco llamar a la calma. Porque, claro, esto de las rutinas se habla mucho. Yo sabéis que soy de las que más habla. Pero ahora las familias, pasar a hacer rutinas sin tampoco tener esa parte de apoyo de un profesional, pues esto va a ser una locura, ¿no? Entonces, si les unimos a las familias, el, ahora haz lo que te mandan los profes si tienes más hijos, que ya sin discapacidad o sin ir a atención temprana, estamos muchos agobiados con esas tareas. Esto del teletrabajo, al mismo tiempo todos en casa, preparando comidas, organizando. Bueno, pues a las familias, si encima les sumamos que tienen que hacer rutinas con sus hijos que no hacían, que no estaban acostumbrados y no saben cómo, pues a lo mejor les vamos a agobiar más. Entonces, yo creo que vamos a empezar con calma y a ir viendo, luego le iremos hablando diferentes pasos. Y lo segundo también, calma de cara a los profesionales. De ahí pido también a las familias y pido que todos veamos cómo vamos a regular esto. ¿Por qué? Pues porque ahora va a ser muy peligroso si queremos dar respuesta a las 20, 30, 40, 50, y a las entidades que sé que tenéis muchísimas familias cada tres cuartos de hora. Y ahora, os vuelvo a repetir, estáis compaginando el teletrabajo, pero también con vuestra vida personal y familiar. Conozco a muchos del sector y tenéis hijos pequeños en casa, ¿no? También. Entonces, habrá que organizar los horarios, habrá que organizar medios de comunicación con las familias que permita esto, ¿no? Pues como grabar ahora esta videoconferencia por Zoom, porque si no, sin querer unos y otros, nos vamos a estar estresando más. Y yo hoy, con un humor un poco ácido, incluso pensaba, no sé qué va a pasar con lo del virus, pero yo tengo ya estrés. ¿No es alguna de vosotras de ver que no llego a todo? Digo, vosotras, perdonad, porque somos muchas mujeres siempre. No llegas, ¿no? Esa sensación de que estás todo el día enganchada al trabajo, al mismo tiempo, lo que os decía, tienes la familia en casa, estás haciendo otras actividades y otras muchas responsabilidades. Rutinas, ya dejo el paso a mi compañera, os estaba diciendo que ahora estamos viendo que todo el mundo la atención temprana se está moviendo. Si queréis irnos más lejos, hace nueve años, creo que fue hace nueve, el primer congreso de atención temprana mundial en el que estuve, me sorprendió mucho cuando ya hablaban de la teleasistencia. Eso me parecía ciencia ficción. Y veía que ya estaban haciendo atención temprana por teleasistencia. Por supuesto, lo que os digo, teleasistencia acompañado por un profesional de referencia. Y ahora, pues, ya podéis ver incluso, algunos manejáis las páginas Decta Center, ya han colgado en aplicaciones, por ejemplo, de autismo, han colgado ya cosas para estar con familias colaborando y estrategias para la situación del coronavirus. Han elaborado ya un montón de materiales en dos o tres días. Y en Europa, en la Asociación Europea, estamos hablando gente de República Checa, de Portugal, de Croacia, de diferentes sitios. Y todos estamos igual, tirando de las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta dos cosas importantes. La primera, que no todas las familias quizás están acostumbradas a este tipo de sistemas y tampoco tenemos tantos dispositivos a lo mejor en una casa y no sabemos cómo se va a poder hacer. Incluso las familias más vulnerables en las que más nos preocupan, en este sentido. Y lo segundo, lo que os comentaba. Ahora quizás es el momento de, vale, no podemos compartir con las familias de manera presencial, pero esto de la llave, este recurso, pues sabéis que una de las ideas es esa, que compartamos vídeos. Los vídeos son muy buenos para ver también estrategias. Es una manera, ya yo os animo a todos. Y bueno, creo que ahora ya que hable Paola y luego... ¿Se me oye? Sí, Paola, ahora sí. Ay, vale, vale, gracias. Es que antes he intentado hablar y me he pegado un poco de susto. La verdad es que, bueno, que igual que comentaba antes Marga, me agrada mucho el poder pensar que estamos tantas personas juntas interesadas por el mismo tema, ¿no? Y es un poco cómo hacer ante esta situación en la que nos estamos encontrando y nos afecta a todos, ¿no? Yo en estos días no hago más que repetirme qué complejo es esto, ¿no? Qué complejo y quién os iba a decir hace unos días que íbamos a estar viviendo esta situación. Y a mí personalmente me ayuda a pensar, tomar conciencia de lo que nos está suponiendo, ¿no? Que es una situación nueva, que es compleja, que se ha impuesto de una manera radical en nuestro día a día y que nos ha pillado desprevenidos a todos, sin aviso. Entonces yo creo que, bueno, que tenemos, como comentaba antes Marga, yo creo que es importante mantener la calma en la medida de nuestras posibilidades también y reconocer que estamos descolocados y que esta situación nos descoloca y que nos descoloca como personas, nos descoloca a nivel familiar, nos hace necesariamente tener que incorporar, bueno, unas rutinas diferentes, una diferente manera de organizarnos, ¿no? Y aunque nos gustaría que esto fuera rápido y que pasara cuanto antes, lo que sí que tenemos que incorporar es que necesitamos tiempo y desde ahí yo creo que el mensaje que comentaba antes Marga de que mantengamos la calma en la medida de lo posible, que la mantengamos para no agravar más, ¿no? Lo que está siendo ya la propia situación. Sí que nos gustaría, estos días preparando lo que era la conversación, apoyándome en las compañeras de Castilla-La Mancha, en las profesionales que están, pues bueno, igualmente recolocándose, les preguntaba que, bueno, que qué estaba ocurriendo, ¿no? Qué era lo que estaba sucediendo, cómo estaban ellas, cómo se encontraban, cómo estaba funcionando el equipo, porque claro, todo esto está viniendo como incorporándose de una manera gradual, ¿no? Y aunque la mayoría me comentaban que estaban en esa primera fase de sondeo inicial con respecto a, bueno, al ponerse en contacto con las familias, ¿no? Desde un sitio diferente que es la propia casa, ¿no? La propia casa del profesional, me refiero, con sus circunstancias también concretas. Entonces, esta está siendo una de las cuestiones en las que se está teniendo este momento, ¿no? Y las energías están puestas ahí, ¿no? En cómo garantizar la conexión con las familias, ¿no? Dentro de la situación que tenemos en cada servicio, o que se tiene en cada servicio, que igual, pues nos encontramos, claro, hemos vivido en una situación, no digo prehistórica, pero sí en la que no creo que hayamos puesto demasiada atención o estábamos empezando a poner atención en lo que eran las conexiones, las conexiones de maneras diferentes a la presencial, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación geográfica es muy dispersa, que las familias no están siempre cerca de los centros, que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer desplazamientos grandes y en esta situación, más que nunca, pues esto es necesario, ¿no? El ver de qué manera, a través de videollamadas o llamadas, el poder establecer esos contactos. Como decía Marga, no sé muy bien cómo se podrá organizar o si será posible poder organizarlo pues con aquellas familias que igual ni siquiera tienen esta posibilidad de contacto, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, entiendo que de alguna manera pues tendremos que ir viendo cómo desarrollarlo. Algo que también comentaban era que la prioridad en este momento a través era mantener ese contacto y conocer, ¿no? Cual es conocer la situación actual, ¿no? Parece que, como decía al principio, que queremos ajustarnos rápido, pero es cierto que necesitamos tiempo, ¿no? No podemos decir, bueno, pues ahora estamos en casa, vamos a retomar el contacto y el trabajo con las familias de manera online desde el punto en el que nos encontrábamos antes de que pasara todo esto, ¿no? Sino que esto nos hace tener que pararnos y tener que sondear con cada familia cuáles son las circunstancias actuales, ¿no? Y esto era un poco lo que ellas comentaban, en el que, bueno, mantenían preguntas pues en ese sentido, ¿no? De cómo estaban, cuáles eran las circunstancias actuales, cómo se estaban organizando los profesores, cómo había quedado, cómo la situación, cómo estaban, ¿no? Las personas de su entorno, personas que son importantes y que generalmente, pues hasta ahora, pues nos habían prestado apoyos que eran fundamentales para la vida diaria, ¿no? Entonces, el atender eso es algo que en ese momento, pues en este momento los profesionales están. Algo que también se está prestando especial atención es a al tema profesional, ¿no? A la profesión de los profesores, cómo esto también puede estar afectando al contexto familiar, ¿no? Y aquellos temas de, si estás haciendo preguntas en la dirección, pues temas de salud pendientes o presentes que las familias puedan tener. De cara a que en esta relación virtual que nos obliga a esta situación en la que nos encontramos, pues puede ajustarse con unas prioridades nuevas, ¿no? Con unas prioridades que son en la en gran medida, pues diferentes. Y, bueno, algo que comentaban, ¿no? ¿Dónde exactamente comentan los profesionales? Lo que nos están comentando los profesionales que las familias están en este momento es en en el querer aportar como nos ocurre a todos, ¿no? Que no es muy diferente a lo que podemos estar sintiendo también nosotros mismos, ¿no? Es el querer aportar seguridad a los nuestros y tanto en situaciones donde o contextos donde hay situaciones de contagio ya o o que o en aquellas donde los progenitores o sí, los progenitores pues están expuestos a situaciones de riesgo, ¿no? Nos comentaban situaciones pues de familiares que son médicos, situaciones que son autónomos que tienen que estar trabajando, que tienen que regresar a casa y que a veces las situaciones de los de los de los hijos pues igual son situaciones delicadas de salud, ¿no? Entonces es ese nivel de estrés que les puede estar generando esta situación. Y bueno, y todas aquellas personas y familias pues que están viendo de qué manera llevar a cabo esas medidas o esas recomendaciones que todos estamos escuchando, ¿no? y que tenemos que poner en marcha. Algo que comentaban también es que tenían la sensación de que contaban con un número de familias que al tener hijos pequeños pues igual el tema familia, el tema de estar en casa no es algo que les está afectando que esté siendo muy diferente, ¿no? a como venía siendo sino que ahí la atención que estaban teniendo los personales y también observaban las familias era que la preocupación que ellas tenían podía influir, ¿no? en estos niños tan pequeños. También comentaban situaciones de familias comentan situaciones de familias pues donde algún miembro de la familia pues tiene una situación muy frágil de salud, ¿no? en el que cualquier posibilidad cualquier esta situación de salud pueda estar teniendo algún otro miembro de la familia pues puede estar dificultando el que realmente pues bueno, es un ingrediente más, ¿no? que se está dando dentro del ámbito familiar. Gracias, Paola te hemos oído en algún momento se te entrecorta un poquito en algún momento no sé si te puedes acercar sí, en algún momento pero vamos perdona nada, bueno y otra de las comentar dos cuestiones más que comentaban y era pues que aquellas familias pues que como que antes de que como todo esto está sucediendo en un momento de una manera gradual y se está ajustando al nivel social incorporando nuevas medidas sí que es verdad sí que es verdad que existía mucha preocupación y existe bastante preocupación de que este cambio drástico de rutinas o esta incapacidad de gastar energía en espacios más abiertos pues pueda estar pueda conllevar a los niños o a determinados niños pues alteraciones de conducta y esto estaba siendo como una situación que estaba generando bastante estrés en la familia y bueno pues como comentaba antes esta situación está grabada se ve agravada en la medida que las circunstancias familiares de los progenitores se ven expuestos al contagio y claro yo cambiando de tema Paula antes hablábamos con Marga bueno hablábamos antes de la conversación online y una de las cosas que veíamos es que los familiares en general estamos muy agobiados los que tenemos hijos porque tenemos como que intentar hacer los deberes con ellos pero además teletrabajar y demás y Marga lo ha comentado también en la conversación yo no sé si se ocurre alguna manera de acompañar a las familias sin crearles ese Marga también va para ti sin crearles esa sensación de culpa de que no llegamos a todo de que no lo vamos a hacer que estamos perdiendo tiempo o lo que sea desde el punto de vista profesional que podemos hacer para acompañar a esas familias y acompañarlas también emocionalmente para que no se sientan angustiadas ni agobiadas no se Marga o Paola cualquiera de las dos bueno pues si quiere Paola empiezo y ella me va acompañando cualquiera que queráis no yo creo que no hay receta mágica pero sí que estos días pues preparándolo de hoy yo me había apuntado alguna cosa para no decir ninguna palabra maldita y luego se entiendan mal ideas que no son de ahora ya os digo esto es siempre de cuando trabajamos sobre todo con la familia en atención temprana son importantes lo primero yo creo que es no se tratara de decir a las familias aprovecha las rutinas para que tu hijo aprenda y quedarnos con esas frases yo creo que eso es fundamental ¿por qué? esto está también comprobado que generamos sin querer más estrés lo primero que entendemos por rutina si ahora lo que queremos es que estos días están lanzándose vídeos muy bonitos de papás cocinando con sus hijos que divertido pero habrá muchos de nuestros peques que sabéis que no eso no es lo que le interesa ni le amotiva ni le llama la atención y en cambio le motiva y le interesa estar por la tablet bueno pues vamos a ver vamos a ir planteándonos que si queremos relajar el estrés vamos a ver que son las rutinas que pueden empezar lo que más interese al niño lo que más les guste y luego rutinas las que cada uno tenga sí pero también tener en cuenta que ahora lo que se trata es de que ellos observen y observar no es lo mismo que mirar observar a sus hijos no es lo mismo que mirar vamos a ir a ir viendo yo creo que que es importante lo que os decía que no se estresen pensando ahora en qué es esto las rutinas porque necesitan un acompañamiento y ahí está nuestra parte ¿no? también yo quiero que mi hijo me encantaría que mi hijo se pusiera ahora a hacer una actividad de lectoescritura pero sé que no voy a poder porque no quiere y si yo me estreso más intentándolo o haciendo lo mismo que hacía la terapeuta con él a mí no me sale sabéis que el cómo el cómo es fundamental y ya la receta mágica de todo va a ser la paciencia ahora estamos haciendo una recopilación de vídeos agradezco ya a todas y todos los que estáis enviándome para ir pasando lo colgaremos aquí en la llave si no pasa nada yo misma cuando me estoy grabando me di cuenta que a veces no tengo paciencia para dar tiempo a mi hijo a hacer las cosas es muy innato que nos adelantemos a ellos es muy innato que nosotros en cualquier rutina algo tan simple como lavarle la cara por la mañana o algo tan simple como cambiarle el pañal yo me adelanto a todo y no observo a mi hijo entonces yo creo que ahora es el momento de conocernos de no adelantarnos esa yo creo que es una plaza va a haber que hablarle a las familias de cuál es el beneficio de utilizar la rutina como una oportunidad de aprendizaje quizás los que estábamos ya trabajando mucho así del día a día con la familia no tanto pero yo también tengo muchas familias que estaban yendo a muchas terapias todos los más pequeños que empiezan con muchas terapias y ahora dices ¿y ahora qué? ¿quién hace esa terapia? ¿ellos? no no vamos a decirles vamos a coger las rutinas como oportunidad y nosotros vamos a hablarles entonces de ello todo en términos de resultados de aprendizaje funcionales ¿esto qué quiere decir? si yo le digo a una madre que no que no tiene que hacer de terapeuta pero ahora vamos a ir a decirlo que trabaje la motricidad fina mientras le lava los dientes a su hijo pues la vamos a liar ¿no? entonces vamos a estar hablando con las familias en términos eso de funcional oye pues mira en el vídeo que me has mandado que se está lavando los dientes eres tú el que le mueres deja que sea él mira te comparto este vídeo si generamos una cantidad de recursos puede ser muy bueno os voy a poner un ejemplo muy simple ayer yo grabé un vídeo donde mi hijo contaba sus dedos me decía que tenía nueve y yo le enseñaba que teníamos diez con los míos Robin Magulia como es normal que él me lo mira todo me dice Marga que has equivocado tú tienes un hijo que para él tiene nueve dedos lo que tiene diez eres tú no caí en algo tan simple que es verdad que yo no estaba contando sus dedos estaba contando los míos pero que todos los que sois de atención temprana entendéis esta estrategia que es una estrategia técnica y esto es importantísimo ¿de acuerdo? y es algo tan simple como contar los dedos de una mano mientras se lo lavan o coger las manitas creo que esto va a ser ahora importante luego las prioridades que ellas se pongan lo que os decía ¿no? prioridades en cuanto a que también muchas familias lo que nos van a decir ostras ahora me di cuenta el tema conducta estamos todos metidos en casa ¿podemos pensar algo? ¿no? ahora lo sensorial está metido en casa los gritos a lo mejor de otros hermanos la cacerolada los gritos a las ocho ¿no? todo esto que no entienden por qué estoy encerrado en casa un poco ideas de ahí ver las fortalezas de la familia ¿no? y saber también ver dónde está el momento de cada uno y ahí yo creo que es también importante lo que os digo analizar hacer un análisis de cada rutina y que aprovechemos la grabación para esto y hacer un análisis es lo que antes pensábamos que no teníamos tiempo que era hago esto rápido porque me tengo que ir a hacer un montón de cosas pues no mira ostras ahora nos vamos a conocer todos vamos a ver qué hace mi hijo qué hago yo y cómo lo puedo utilizar esto no es la receta mágica pero era así de manera general ideas que os quería transmitir también para Paola y para Marga mira en el chat claro vos estás no lo estáis viendo porque estáis hablando nos comentan desde el chat de Mario Benedetti y San Fernando de Henares que han generado una web para iniciar la teleasistencia donde además han creado correos para que cada profesional pueda dar respuesta de forma individualizada a las familias también antes cuando hablabais del móvil o de la tecnología pues a lo mejor hay que volver a las llamadas por teléfono para hacer seguimiento a las familias no solo por el Skype y luego también Aurora comenta que ella está mandando juegos para cada niño personalizados no tanto tareas sino juegos y Alicia comentaba que le gustaría tener páginas con recursos para tablet u ordenador para un chico con trastorno del espectro autista que no sé si las hay o no las hay no sé si y cierro la primera parte de preguntas o comentarios una persona que aquí no vi exactamente el nombre me dice para Marga lo más difícil es la paciencia sabiendo que para todos nosotros se ha alterado la vida diaria algún consejo toma ya ahí te dejo la pregunta bueno la paciencia claro que es lo más difícil pero en el día a día de todos ya os digo que yo puedo creer que soy profesional y luego me doy cuenta que también la pierdo bueno sí somos humanos y es lo importante demostrar que somos humanos y que nuestras familias también lo son algún consejo yo lo que os vuelvo a decir vamos a hacer las cosas que a nuestros hijos les gusten si a ellos ahora los obligamos por decirlo de una manera a meterlos en rutinas con lo que no disfrutan que antes no lo habíamos hecho y ahora queremos hacerlo va a ser muy complejo muy complejo entonces esa paciencia es simplemente decir a ver él lo que hace igual yo les digo es por poneros ejemplos para niños para que yo ayer sabía que mi hijo simplemente entrando por la puerta de la cocina me quería pedir patatas porque le encanta comer patatas fritas pero esperé a decirle si quería una fruta y qué tipo de fruta y hasta me cogió el cuello sí esas son situaciones que vivimos las familias y suerte que no sale en el vídeo que algún día hasta me da así me da un golpecillo que digo yo pero poco a poco sin prisa no lo que decía antes Paola no hay que cambiar de la noche a la mañana y luego una cosa muy buena que tú has comentado también Bea esto es todas las familias es verdad que nos vemos con las mismas necesidades al final pero no para todas es la misma solución y esto es una frase que me enseñaron hace tiempo y yo la intento recordar es verdad que ahora nos van a servir las páginas web nos van a servir compartir materiales pero esto no nos olvidemos hasta alguien yo veo el vídeo de una familia y puedo decir guay que guay porque no lo puedo hacer yo no porque la solución para ti va a ser diferente y por eso os digo que los profesionales tenemos que estar es importante que estemos y adaptarlo al nivel que conocemos de los chicos yo no puedo dar una estrategia general para todos los chicos con PCI para todos los de autismo los tengo que tener yo como profesional pero a cada familia darle lo suyo conociendo cómo es su hijo por eso nos necesitan gente que ya conoce a nuestros hijos claro mira aquí hay otro comentario de una persona que dice que en su equipo han estado comentando que hay padres que durante su vida normal es decir sin cuarentena no pasan muchas horas con sus hijos y que este tiempo les está sirviendo para conocerlos más para ver lo que hacen y eso es algo súper positivo que nos cuentan dentro del caos o sea que esa oportunidad de conocer a tus familiares en situaciones nuevas yo creo que eso es una oportunidad totalmente mira yo anoche pensaba cuando mis hijos eran pequeños ahora ya no cambian tanto yo daba clases en la universidad hasta las 9 y los veía la verdad que poquito y cuando llegaban vacaciones imagino que os habrá pasado si alguno tenéis hijos mayores y todos tan jovencitos que a lo mejor no pero llegaban las vacaciones y decía ostras hace esto ostras dice esto y mi marido me miraba y me decía pero hace ya mucho tiempo pues claro eso que pasa cuando en el día a día es verdad que no vas no tienes tiempo no les das esa oportunidad no te da tiempo a mirar lo que hacen cuando llegaban las vacaciones era como que yo descubría yo misma a mis hijos pues yo creo que ahora esto tiene que estar pasando lo que tú dices comentan también desde el centro de atención temprana de Apadis en San Sebastián del Reyes aquí en Madrid que están haciendo skypes con familias y acogiendo sus necesidades y que también hablan por mail y que nos vamos ajustando a las necesidades de cada familia pero luego creo que es Fermín Sánchez el que comenta el problema es cuando solo podemos interaccionar a distancia a través del correo electrónico que no es ni tan cercano ni tan personal como un skype o con una conversación entonces es una limitación que comenta Fermín es una gran limitación yo en cuanto a lo que decís del email de hablar y tal aquí ahora ya si nos vamos un poco a la parte más ciencia sabéis que como aprendemos todos y está hoy demostrado con YouTube y con los tutoriales de YouTube es viendo viendo esa parte es muy importante por eso os decía yo os animo y desde aquí compartamos vídeos de familias haciendo cosas no hace faltar ahora que nos volvamos locos pero yo creo que está la job que habéis creado en plena puede ser muy buena una familia va a ser más fácil que vea un vídeo de dos minutos que nosotros escribirle todo un texto comentar todo ese texto entonces podemos elegir si tenemos un repertorio diferentes propuestas ¿no? pues por ejemplo si yo te mando uno mira como lo que quiero ahora es aprender a lavarle las manos sabéis alguno que hemos empezado por ahí ¿no? quiero aprender a lavarle las manos pero es que mi hijo no se deja lavar las manos pues una compañera de Paraguay que a lo mejor está conectada y a la cual agradezco muchísimo nos ha mandado un niño que la madre lo que hace es que le pone las calcamonías estas que nos poníamos toda la vida y como el niño se la quiere quitar pues ya está lavándose las manos ¿no? entonces bueno vamos sí nos reímos y es verdad porque estamos la imaginación de las familias es muy buena ya ese vídeo lo vamos a colgar que lo han compartido entonces esto es lo importante que podamos dar respuesta a todo eso y los vídeos nos van a ayudar mira también Carlos hace una reflexión interesante dice debemos tener en cuenta también las necesidades de cada familia de forma individual y la mejor manera es facilitar que ellas mismas también nos hagan llegar sus dudas e inquietudes y a veces esto supone un problema porque no siempre recibimos un feedback por su parte ¿no? este es el reto de la colaboración ¿no? de una auténtica colaboración bueno totalmente yo creo que ahí sabéis que esto ya lo he dicho también muchas veces cuando nosotros firmamos un plan de intervención lo ponemos abajo soy conocedor de este plan he participado y me comprometo también a colaborar como decís esto es una cosa de dos yo creo que eso es la clave esto no es acordaos que he empezado diciendo que ahora tenemos que regularnos todos tanto las familias pero también que entiendan que nosotros ni tenemos la respuesta mágica menos de esta manera y también tenemos nuestros tiempos yo imagino Marga que también esta es una oportunidad para crear una relación de confianza entre los profesionales y los familiares ¿no? cuando alguien te llama te pregunta ¿cómo estás? te hace un pequeño seguimiento o ves que se interesa por ti a mí en estos días me ha llamado gente que no me imaginaba y me ha encantado porque dices es que esta persona se ha acordado de mí entonces yo imagino que si los profesionales iniciamos las interacciones eso puede promover que haya una relación más estrecha y más de confianza ¿no? puede ser una oportunidad muy grande para los profesionales bueno no sé Paola si quiere comentar algo que yo me pongo a hablar pero pero es cierto si da gusto no 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 si da gusto escuchar que desde luego que yo creo que no hay mucho que añadir yo creo que antes lo que los profesionales les comentaban era que precisamente es lo que comentaba Bea que es el momento de generar esa relación de confianza que en muchos casos ya está yo creo que la manera de trabajar que se viene teniendo está contribuyendo a que esa relación de colaboración esté existiendo ya con lo cual en ese sentido la videollamada es algo familiar para ellas el poder grabarse y poder trabajar o el poder observar esos vídeos de cara a poder interactuar yo creo que está siendo un elemento positivo antes comentaba alguna compañera que se comunicaban por correo electrónico y demás yo creo que es el momento de tener que repensar bueno de utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición antes comentaba Olga el tema de la IAP yo creo que es importante poder conocerla el poder indagar el poder utilizarla el poder conocer a las familias porque es una oportunidad de poder tener de poder tener información a tiempo y y y que en ese sentido las familias también puedan estar al día al mismo tiempo que nosotros también pueden utilizarse como comentaba antes antes bueno como estábamos comentando el tema de los vídeos incidir incidir en que hay diferentes maneras de poder comunicarse y que yo creo que ya todos estamos en poder establecerlo dentro de lo que son los servicios yo creo que es una gran oportunidad dentro de lo que dentro de lo que del malestar que pueda estar existiendo y de la dureza que tiene esta situación yo creo que tenemos una gran oportunidad de de poder relacionarnos y de poder generar una conexión diferente a la que veníamos teniendo ¿no? hasta ahora yo al oírte hablar Paola me estoy acordando que en plena inclusión tenemos también una experiencia piloto en el ámbito de familias que se llama Teapoyo Familiar y que lo que trata es de ver de qué manera se puede dar apoyos a las familias con la tecnología ¿no? no solo en la atención temprana sino en cualquier momento y hablábamos ayer por correo los miembros del grupo ¿no? que esta situación nos va a a dar muchas ideas sobre cuáles pueden ser soluciones para apoyar a las familias tecnológicamente ¿no? que a veces es la necesidad la que te aprieta ¿no? y eso nos va a servir para yo espero que para mejorar nuestro apoyo a las familias a través de la tecnología quien lo necesite con la tecnología a través de otras otras maneras de hacer ¿no? pero que es una oportunidad desde luego Paula yo hay una cosa que me gustaría comentar y es que tenemos que tener presente que estamos en ese momento ¿no? de tener que bueno conocer prioridades nuevas establecer un poco lo que estamos reiterando pero también es cierto que tenemos que tener conciencia de que de que así nos lo están comunicando en cuanto que la situación no es posible que se vaya haciendo más compleja en la medida que vayan pasando los días ¿no? en ese sentido yo creo que tenemos que ser conscientes del desgaste que tenemos hoy no es el mismo que vamos a tener dentro de 15 días ¿no? ni nosotros ni los familiares si es que es posible que tengamos que ir reactualizándonos y reinventándonos la manera de de organizarnos en las en los centros y en esta relación con familias incluso a nivel familiar si esto es así ¿no? si realmente la situación se va a complicar si realmente la situación está cambiando de un día para otro yo creo que tenemos que pensar en relaciones de colaboración casi a diario ¿no? o sea actualizándonos reseteándonos en la relación casi a diario ¿no? teniendo en vista que esto puede que esto puede cambiar ¿no? y que se va a formular de una manera diferente y de la misma manera a nivel organizacional ¿no? el que igual en la medida que podamos establecer más red y podamos incidir en que las familias puedan extender sus redes sus redes de apoyo fortalecer esa parte de contexto social en la que nos encontramos yo creo que puede ser de gran ayuda en este momento ¿no? porque en la medida en la que se centra en un profesional en que la relación depende de una persona o varias personas esto esto bueno pues tiene sus riesgos ¿no? en el momento en el que nos encontramos ¿no? porque hoy estamos aquí y bueno no queremos que nos pase pero es posible pues que mañana no podamos estar ¿no? que estemos atendiendo otra prioridad que nos pueda surgir en ese momento claro mirando en ese momento que estamos ahora Nazaret nos manda un mensaje muy positivo y dice está claro que por la situación y por las circunstancias las familias vemos modificadas nuestras rutinas pero el día a día dispone de muchos momentos para hacer jugando y es lo que creo que está pasando ahora los padres nos mandan vídeos y padres e hijos están disfrutando del juego juntos ¿qué mejor que eso? es muy gratificante ¿no? yo creo que intentar aprovechar él ahora es algo importante y hay una pregunta o un comentario que es interesante y dice el problema es que llevamos años con lo clínico y esas no son las prioridades que las familias tienen muchas veces las reales dice quieren que las familias quieren que anden que hablen pero no que se laven las manos ¿no? que ese es el problema que tenemos a veces desde un enfoque muy clínico les hemos marcado otras expectativas ¿no? y a lo mejor no son las prioridades el lavarse las manos ahora claro totalmente pero fijaros cuando decimos que anden y que hablen hay tantas oportunidades en las que te van a pedir hablar y andar pues lo que os decía antes ¿qué le gusta a tu hijo? a lo mejor es cogerte el móvil no es un momento para que hable ¿no? o dejo el móvil más lejos y así tiene que andar quizás lo que tiene que cambiar es nuestra mente también y pensar en rutinas que cada rutina tiene todas las áreas del desarrollo o casi todas las rutinas jugar que yo ayer pensaba estaba jugando un rato al play con mis hijos podemos decir lo menos terapéutico y decir no te preocupa que hable que tal claro pero no puedes hacer todo potricidad fina atención memoria hasta lo que os decía o sea cada uno lo que quiera las rutinas tienen todas las áreas del desarrollo y eso es importante incluso hacer actividades que algunos a lo mejor los nuestros son chiquitines pero hay otros que piden otras demandas no ya de escribir pero de pues a lo mejor les gusta eso yo también quería fijaros lanzaros unas ideas muy claras por supuesto ahora lo importante es lo que decíamos calma no agobiarnos hemos querido cambiar todo yo estaba el viernes dando clase presencial y ahora me tengo que preparar para empezar el próximo lunes a hacerlo todo online imaginaros o sea esto va a ser para los que es una locura cuando ya estéis tranquilos la manera en la que se puede hacer bien este tipo de intervención con las familias online es trabajar mucho la parte esta de lo que se llama el coaching dentro de la atención temprana y dentro de cualquier sitio eso que es bueno pues rápidamente os cuento ya si queréis os paso más materiales y ya hay que observar yo creo que lo primero es observar como observamos le podéis decir a la familia pues mande un vídeo de lo que ellos quieran para poder respetar sus prioridades un vídeo un trocito de ese vídeo lo que os decía observad no es mirar vamos a hacer entonces una análisis de cómo está siendo este vídeo vamos a conocer además de la familia oye ¿tú qué expectativas tenías con esto que me has enviado? con esta rutina ¿qué es lo que tú querías en esta rutina? con este momento ya os digo llamarle rutina o lo que queráis yo lo que quería era que pueda mirar nada y míralo ahí no tengo yo lo que quería era que hablara y no me dice nada en un momento vamos a analizar esto vamos a buscar alternativas con ellos para que eso se pueda conseguir ¿no? y entonces vamos a plantearles un plan de intervención para esto pues mira lo que os decía mira este vídeo a ver si te sirve yo creo que esto es importante seguir estas tres fases y centrarnos en algo concreto esa es otra si ahora nos ponemos a hablar de todo el día en todos los momentos es una locura eso no lo hacemos nunca centramos cosas muy muy concretas ¿de acuerdo? y yo creo que eso es ahora lo importante es la manera en que vamos a conseguir resultados para nuestras familias y para nuestros niños vamos a favorecer el bienestar de los cuidadores esto está muy demostrado lo voy a apuntar por eso miro el papel y sobre todo que tengan confianza en lo que hacen y tranquilidad yo creo que ese es el objetivo que tengan confianza en lo que están haciendo que esto les genere tranquilidad y eso va a ser gracias a si nosotros les podemos apoyar con alguna estrategia así es como además va a mejorar el desarrollo de sus hijos o van a intentar potenciar el desarrollo de sus hijos mejor el micro Sofía perdón Berta Zaira comenta perdonad dice entiendo que estáis comentando intervenciones con familias con las que ya trabajabais sin embargo me pregunto si esta forma y en el momento en que nos encontramos es recomendable para poder empezar a trabajar con nuevas familias que requieran nuestra ayuda porque claro hemos estado hablando de familias con las que ya estáis trabajando habitualmente pero hay otras que a lo mejor no están y que a lo mejor este es un buen método para trabajar con ellas Bueno a ver por supuesto yo repito que todo esto siempre la parte presencial esta de hacer el modelado por supuesto que es más rico pero yo creo que también se puede a mí me llegaron antes de venirnos dos bebés a ver cómo lo empezamos a hacer se puede lo que os decía por supuesto siempre que tengamos una comunicación online siempre que les podamos enviar ellos para que van las rutinas de sus hijos nos puedan enviar esos vídeos yo creo que es la manera de hacerlo pues por ejemplo la SQ que sabéis que está en español está gratuita en internet es muy sencillita en muchos países del mundo lo rellenan los papás directamente los pediatras le pasan el enlace nosotros creo que la mayoría de los centros lo tenéis no lo podemos colgar ellos lo que hacen es observar esta parte que decimos observar las rutinas de sus hijos entonces yo creo está la entrevista basada en rutinas está la meiser hay un montón de materiales llegámonos a cosas muy sencillas yo os hablo de la SQ pues porque está en español y además aquellos que estamos más acostumbrados a hablar en lenguaje motricidad fina motricidad gruesa va agrupando las rutinas dentro de eso y a lo mejor os puede ayudar yo lo que iba a comentar es que yo creo que precisamente para familias que también son circunstancias pues que igual están pasando familias que igual acaban de ser derivadas a un centro de atención temprana y que no conocen la dinámica y demás yo creo que precisamente esto es una gran oportunidad para como decíamos antes trabajar de una manera diferente en la que además el contexto nos obliga a tener que hacerlo así si queremos ser eficientes ¿no? no tendría mucho sentido el que o bien esas familias no fueran atendidas en este momento yo creo y y por y por otra parte porque el el poder establecer una relación atendiendo a lo que es prioritario para la familia en ese momento da igual que sea una familia que no que no con la que no hayas tenido relación porque al final lo que ella espera entiendo de ese servicio es precisamente el poder obtener eso ¿no? el poder atender aquello que realmente le está preocupando que es el propósito para el que está el centro de atención temprana los profesionales que están en ese momento en una relación con la familia yo creo que es un momento idóneo para hacer las cosas de una manera diferente y y que realmente creo que va a ser más sólido al final o sea porque realmente lo que está demostrado es que al final el hacerlo atendiendo las prioridades que las familias puedan tener en este momento la complejidad está en que en la relación hay que como decíamos antes resetearse muy a menudo ¿no? y es algo que igual no es algo que veníamos haciendo tan a menudo pero al final en el fondo del fondo del fondo yo creo que la atención temprana al final tiene ese propósito ¿no? de dar respuesta a eso que está aconteciendo en ese momento Claro en ese sentido Araceli también comentaba en el chat dice esta situación también nos puede hacer reflexionar sobre los modelos de intervención que se han estado llevando de la importancia de hacer partícipe a la familia de forma que en situaciones como las de ahora el trabajo y juego con sus hijos no sea algo nuevo y desconocido ¿no? siempre hemos hablado de capacitar y el empoderamiento de las familias y hay una pregunta que nos está rondando en la cabeza ¿no? y que a lo mejor ha salido en los chats que hemos tenido en plena inclusión ¿no? que tiene que ver mucho con los problemas de conducta ¿no? imagino que conforme comentaba Paula conforme pase el tiempo es posible que algunos niños y niñas ¿no? tengan problemas de conducta niños y niñas algunos con discapacidad y otros sin discapacidad y adultos ¿no? pero un poco como poder abordar o si se puede prevenir esos posibles problemas de conducta no sé si nos podríais dar alguna pista o alguna recomendación para hacérselo llegar a las familias para prevenirlo ¿no? o para si cuando ocurra ¿qué podemos hacer? porque es verdad que ahí se van a sentir más solas las familias ¿no? bueno a ver yo creo que todos también y si no lo que decimos ahora a través de la ya lo pasamos tenéis acceso a un material que además está en español en CSF la gente Lisa Fox que es la persona que más controla el tema de conducta en este mundo ella está en California tienen todo el material para bebés todo lo podéis descargar cómo hacer planes de intervención qué hacer cuando mi hijo muerde bueno está todo lo que decimos hay material para aburrirnos esto está en laza ellos hicieron el modelo de la pirámide y ya os digo que vamos nos va a faltar cuarentena para leernos todo o sea que en conducta en cuanto a niños ahí lo tenéis todo yo si no lo voy ya os lo paso todos los enlaces el otro tema bueno pues yo creo que ahora es el momento también que hay que entender y volvemos a hacer lo mismo si nosotros estamos más nerviosos los niños van a estar ayer me comentaba una madre mi hijo ya se ha vestido cuatro veces y pidiéndome salir en situación es difícil bueno pues habrá que buscar a ellos también lo que les guste y que le motive y ahora si se pasan más horas enganchados con la tablet yo también estoy más enganchada dos días al móvil enganchada a las tecnologías entonces creo que ahora es el momento de entenderlo o el niño que se pasa más tiempo con un lapicero dando golpecitos y antes eso que sabías que no había que hacerlo porque lo veíamos como que algo que no es un tema ahí conductual una estereotipia dejarles un poco más se están relajando entender estas conductas y tener ahí otra vez esa paciencia de bueno es que lo necesitan aunque nos parezcan raras yo tengo a mi hijo cuando le volteas a la lavadora y sale hasta como un pollo él con la cabeza del calor pero sé que es lo que necesita y hasta vamos a engordar todos más pues mira vamos a sacar esa parte de vamos a hacer y por otro lado sí que quiero decir ahora estaba comentando ahí un compañero lo que es importante que hacemos con aquellos niños que tienen más gravedad y a lo mejor necesitarían atención domiciliaria no sé si lo habías visto y me parece interesante comentar esto vamos otra vez a lo mismo creo que desde atención temprana ahora lo prioritario que es la salud de los peques yo por lo menos en mi centro la consellería me escribió nos escribía a todos los directores a decir si teníamos algún niño alguna situación que requiriera esto nosotros algo que comprometa la atención temprana ahora mismo que sepamos de algún niño que esté comprometiendo poner en riesgo la salud de este peque por no hacer atención temprana yo no tengo entendido para mí que compromete la salud que lleva un respirador una alimentación persona que la familia no sepa algo que comprometa la salud de este peque eso le están llevando desde sanidad sí que os tengo que decir que hay alguna familia pero ya no es de mi centro es de otras que me han contado que son madres que están solas con dos hijos con TEA por ejemplo y lo que se le está haciendo es se le está dando apoyo pero un apoyo sobre todo de esto de que están solas con dos niños con TEA en casa vale y bueno la consellería aquí lo que nos ha dicho es pues igual que están yendo los sanitarios con todas las medidas yo creo que ahí sí que es importante pero acordaos lo que compromete a la salud del peque o la salud de esa familia no creo que hacer una terapia de una praxia o de una terapia de movilizar al niño sepamos que ahora va a ser algo que nosotros de atención temprana vayamos a tener que hacerlo Gracias Marga mira hay una reflexión muy interesante sobre coordinación entre servicios dice soy Alicia y trabajo en el EAT de Leganés un aspecto que creo que tenemos que cuidar mucho es la coordinación entre los servicios que trabajamos con las familias y los niños ayer me decía una maestra de educación infantil que ellos también estaban mandando ideas a sus niños parecidas a las que yo había dado por teléfono o correo y aún no había contactado con las profesionales del CAT que atienden al niño la idea de ir despacio evitando saturar es fundamental ¿no? Bueno ahí es que volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes del coronavirus estamos duplicando un montón de servicios ahora yo creo que a ver si ya nos damos cuenta de esto y aprovechamos por eso os decía vamos a generar foros donde compartir porque es cierto estamos a lo mejor duplicando imaginaros que ahora llega el PT o el AL de la escuela infantil y les envía actividades luego el de atención temprana otras el de la terapia privada que iban otras no sé como la familia ya os digo va a sobrevivir moriremos de un infarto bueno yo creo que ahí nos vamos a encontrar con lo que ya sabemos y con la experiencia que ya tenemos las familias cuando tenemos un exceso de información al final no la llegas a atender porque no hay vida humana para poder atender todas las recomendaciones que vienen desde tantos sitios ¿no? porque a veces nos encontramos pues que no solamente tenemos hijos igual pequeños sino que igual tienes que atender a otros que son mayores que tienen otra serie de recomendaciones que a su vez tienen recomendaciones entonces la recomendación de recomendación pues muchas veces no está ajustada a la posibilidad familiar de poder llevarse a cabo ¿no? no hay horas en el día a veces para poder llevar a cabo todo eso que se exige que las familias puedan cumplir ¿no? para su bienestar entonces yo creo que el bienestar está en que esa medida está ajustada a esa familia que vive una situación concreta yo creo que la clave está ahí y a veces el tema de la coordinación que es cierto que igual no lo habíamos comentado yo creo que es fundamental pero no de ahora de siempre entonces bueno pongámonos con ello yo sé hay gente en el chat que está comentando el tema de la de la información hay un exceso de información y yo creo que hay que gestionarla según cada familia según cada cada circunstancia familiar o prioridades familiares no todas las familias tenemos necesidades para entretener a nuestros hijos igual nuestra prioridad no está ahí igual sí igual somos familias que hemos pasado poco tiempo igual estamos en un momento en el que no se me ocurre más que poner un lápiz y un boli y ya está igual no tengo ni cuentos en casa y me he encontrado con que tengo solo un periódico hay circunstancias tan diferentes que enviar esos catálogos de recomendaciones y demás ya sabemos ya sabemos y atención temprana igual que en otros servicios ya sabemos que en esa relación familia profesional al final lo que va a traer es pues el que no se va a llevar a cabo no nos vamos a engañar ¿no? entonces no va a ser todo lo efectiva que el profesional va a querer claro con todo lo que estabas diciendo Paola a mí me sugiere mucho que cuando conectemos con las familias lo primero que tenemos que hacer es preguntar ¿no? preguntar antes de hablar recomendar preguntar y en ese sentido Lucía comenta para mí una de las claves es escuchar tener la capacidad de escucharles y apoyarles en función de lo que necesitan es una lección de humildad para nosotros los profesionales ahora más que nunca se ve la importancia de las prácticas centradas en la familia ¿no? que a veces los profesionales creemos que las familias dependen de nosotros que si nosotros no son nada ¿no? y les podemos angustiar y agobiar de información como tú bien decías ¿no? en el chat hay varias personas que muestran mucha preocupación por las familias no atendidas ¿no? dice ¿qué hacemos con las familias que quedaron a las puertas esas que todavía no están evaluadas y no participan en los servicios de atención temprana ¿no? ¿qué ocurre con esa gente? bueno esa preocupación yo la tenía también antes de empezar el coronavirus por desgracia yo también en la consellería estamos desbordados por la cantidad de familias que tenemos una lista de espera horrible hay cosas que yo creo que ya se nos van a escapar a nosotros de nuestras manos yo no manejo o sea tendría que abrir más servicios tendrían yo creo que este es un problema que va más allá de este momento concreto ¿no? a mí por lo menos no puedo dar la respuesta porque yo no manejo las listas de los chicos que tenemos en lista de espera a mí en ese sentido hay dos cosas que me parece que es que que bueno que efectivamente no responden solo a este momento sino a otro tipo de circunstancias pero sí que por una parte creo que que el profesional tenemos que tener la confianza de que las familias ya están haciendo cosas por dar respuesta a las situaciones o desafíos que están teniendo en este momento eso ya se está haciendo ya tienen hay algunos muchas de ellas ya están utilizando las estrategias que previamente han trabajado o han apalabrado o han acordado o han visto idóneas con los centros de atención temprana con los que estaban trabajando y luego sí que está esa parte de de proactividad en el sentido de de poder anticiparnos o poder ver de qué manera intentar no sé muy bien cómo decirlo pero generar ese a ver ya sabemos que hay cosas que van a ocurrir ¿no? que es posible que si esto se prolonga mucho en el tiempo igual el tema conductual va a estar ahí ¿no? entonces yo creo que es un espacio donde poder ir preparándonos para para este tipo de circunstancias ¿no? entonces yo creo que por una parte está el tener la confianza de que las familias tienen competencias para poder dar respuesta a lo que les acontece y en aquellas cosas en las que no en las que igual necesiten ciertos apoyos pues pues bueno hacerlo pues como bien estamos comentando ¿no? como bien se está comentando entre todos Hay otra pregunta cambiando un poco de tema pero que no lo hemos abordado y sería interesante Eva comenta que desde nuestro centro la atención que hemos tenido en estos días es de escuchar de sus preocupaciones y ayudarles a procesar las informaciones que están recibiendo dice que lo importante para ellas para las familias ahora es la salud y tenemos que ayudarles a cómo manejar esas emociones y centrarnos en los objetivos y avances en el desarrollo y que para que les ayude a encontrarse mejor ¿no? el ámbito de salud que es un ámbito de preocupación de las familias ¿no? también importante totalmente el bienestar emocional eso es lo que vamos no sé si se ha dicho la palabra pero es clave y ese bienestar emocional se va a trasladar en cualquier cualquier cosa de lo que nos van a transmitir ellos yo creo que ahora antes habláis de la felicidad ¿no? esto es como cuando tienes un hijo pequeño y todo el mundo te dice y te da consejos y te comenta y al final uno dice mira esto no les voy a escuchar o voy a quedar con uno ¿no? que me cuentan lo que es que me cuentan a lo mejor no a lo mejor lo que yo quiero escuchar lo que me apetece escuchar o a la persona con quien tengo más confianza pues yo así a las familias de manera general lo que les lanzaría también ahora hay mucha gente a su alrededor y esto ya no es organízate los tiempos para ir a diferentes sitios esto es para asimilar toda la información y prioriza cuál es tu necesidad ahora lo que tú dices necesito más simplemente hablar y compartir la ansiedad que tengo y sé que es este profesional que tenía pues a lo mejor me puedo ayudar más conéctate con él deja otras cosas para otro momento ¿no? y en base a qué lo que os digo en base a sus prioridades en este momento a lo mejor puede ser lo que a nosotros nos parece que es lo más prioritario o no pero qué es para ellos lo más prioritario y fíjate hay otro comentario interesante en el chat que lo escribe Livia desde el Paraguay ¿no? y dice nosotros en Paraguay estamos empezando la cuarentena y las primeras demandas de las familias son las de ayuda para alimentación las familias viven del trabajo diario y se están quedando sin ingresos para cubrir la alimentación diaria ¿no? esto que puede parecer que ocurre en Paraguay probablemente en un plazo razonable pueda ocurrir también en España ¿no? y tendremos que estar atentos desde las entidades para apoyar a las familias no sé si se ocurre alguna manera de poder detectar o de poder acompañar en esta situación pero es muy probable que aquí también ocurra con algunas familias ¿no? claro aquí va a pasar si bueno dirlo lo quieras y esto sigue Lidia aprovecho de saludar a Lidia de la red iberoamericana claro estas familias ¿qué va a pasar? yo creo que por suerte aquí a lo mejor ya no son tantas pero sí que se está dando la situación de madres que te dicen digo madres porque son madres pero a veces son madres estar solas con sus hijos hijos con situaciones de complicaciones médicas y tienen que salir a comprar ¿no? imaginaros ¿qué hacemos ahí? aquí no son vuestra comunidad pero en Valencia lo que es el servicio del reparto a domicilio ya no se hace entonces bueno ahí yo creo que es donde sí que tenemos que recoger todo esto yo a mí me voy a tras etapas del ciclo vital ¿qué nos está pasando? personas con ceguera imaginaros viven solos ¿qué hacemos? pues tendrás que pensar cómo echarles una mano ahí yo creo que estamos a disposición igual que el sanitario yendo al hospital pues tendremos que pensar quién a quién le corresponde pero dar la voz de alarma claro también se comenta ¿no? o nos podemos preguntar por situaciones que van a surgir en el ámbito de la salud ¿no? por ejemplo imaginaros que hay padres cuidadores que están enfermos y no pueden atender a sus hijos pues tendremos que hacer un sistema de detección ¿no? y de apoyo mutuo para esas familias cuyos progenitores ya independientemente de la edad no puedan cuidar a sus hijos de qué manera las entidades vamos y los servicios vamos a poder apoyarles ¿no? tendremos que tener una relación estrecha para detectarlos y ahí no se da respuesta yo espero no llegar a todo esto a que ojalá y no lleguemos creo que está si es normal nos está yendo la mente a 100 a todos pero por supuesto lo que tengamos que hacer pues nos va a tocar y ya os decía la consellería aquí nos manda un coro diciendo estáis a disposición para lo que haga falta ya sea de entidades públicas concertadas y os podemos llamar en cualquier momento y el teléfono de director 24 horas disponible claro lo que yo he recibido claro este sentido que hablamos ahora de detectar las necesidades ¿no? Elvira Ruiz hace una reflexión antes de que yo hubiera hablado esto dice ella aborda el tema de apoyo entre familias y dice Elvira creo que las familias tienen también sus estrategias y las estamos infravalorando no podemos pensar que nosotros vamos a dar respuesta a todo tenemos que ayudar y principalmente animar y en esto de detectar familias cuyos progenitores pueden no poder atender a sus hijos una estrategia de detección muy buena es que otros familiares otras familias que se enteren que comenten que compartan con la entidad para intentar ¿no? pues paliar esa situación yo creo que las estrategias entre familias en estos momentos también es muy importante y que tendríamos que potenciarlas mucho porque a veces son más útiles que las de los profesionales ¿no? porque son situaciones muy parecidas sí, perdona Paula no, no, perdona que te he cortado no, no, dale, dale no, que estaba pensando incluso iniciativas de movimientos vecinales porque yo creo que sí que hay iniciativas o sí que nos comentaban algunas de las compañeras de los centros que sí que estaban generando ese esa red entre familias de cara a poder idear o poder dar respuesta o poder generar un cierto apoyo mutuo pero también es cierto que en cuestiones a veces de la vida diaria tenemos que hacer hincapié a nivel de centro a nivel de bueno de movimiento asociativo de cara a hacer comprensible la situación de determinadas familias ¿no? en la IAP hay colgado un vídeo de de Ángels de Ángels Spons en la que está bueno a mí me ha parecido súper interesante en la medida que contribuye a hacer entender yo la pena es que esté en la IAP pero bueno teniendo en cuenta que a esta conversación están mil personas la IAP no sé cuánta gente tiene pero espero que poco a poco pues se vaya sumando gente pero que tendría que ser incluso más viral ¿no? el poder hacer entender al vecindario a las comunidades pues las situaciones diferentes por las que por las que está viviendo la familia no solo familias de personas con discapacidad ¿no? sino familias pues que igual pues hay personas son dos miembros o hay un miembro y igual está enfermo ¿no? o no puede salir a la calle por temas de salud por lo cual ahí pues igual es más efectivo no sé no sé muy bien cómo se va a organizar en lo que en lo que que va a suceder o cómo nos vamos a poder organizar pero yo creo que invertir en hacer entender este tipo de circunstancias bueno puede ser interesante de cada que pueda darse un apoyo entre vecinos ¿no? entre la comunidad comunitario Bea yo en cuanto a lo que tú decías que comentabas y en que las familias tienen estrategias a lo mejor las infravaloramos no o sea yo creo que esto es lo que estamos diciendo es al contrario las familias tienen y más que nosotros no por nada porque conocen a sus hijos 24 horas al día o sea ¿cómo no van a tener? es lo que os decía antes solo con mirarlos sabemos lo que quieren nuestros hijos aquí es donde yo creo que hay que saber ese equilibrio para no complicarnos o sea yo creo que es muy bueno tener esos vídeos y que podamos compartir con las familias el riesgo es las familias para mí que no saben en qué momento a lo mejor ahora pueden pedir a su hijo y se frustren por ver que me han mandado un vídeo mira cómo yo ayudo a mi hijo a hacer esto y digan ya pero yo no puedo no sé no es que no sepan si a lo mejor su hijo no tiene ahora mismo ese desarrollo y esas competencias para hacerlo voy a poner un ejemplo un niño que a lo mejor tiene una parálisis cerebral un nivel 5 o un nivel 4 y una madre que su hijo lo que tiene es una hemiparesia leve y le comparte un vídeo de algo que hace con su hijo aunque tengan la misma edad del desarrollo pues seguramente la estrategia esa es la parte que yo creo que es importante que sepamos utilizar bien creo que es nuestro rol juntos repito es que esto es juntos porque si no creo que frustraremos a muchos padres simplemente lanzando ideas claro en ese sentido tenemos también un mensaje en el chat que dice soy Rocío madre de dos niños con discapacidad tener en cuenta lo que ellos os propongan en cuanto a actividades por ejemplo nos hemos sentado con mis hijos para que ellos propongan y hemos hecho un horario con diferentes actividades incluyendo juegos de mesa peli en familia lectura juegos de adivinancia etcétera os digo que a partir de ahí ha sido más llevadero porque se les ha tenido en cuenta claro perdona que te corte genial y es verdad pero es lo que os decimos a esta madre ahora hay que apoyarle en este momento del desarrollo del contexto de sus hijos estoy pensando en la madre que te dice los chiquitines a lo mejor con tea que te dice no, si a mi hija no le interesa nada si simplemente está con una muñeca golpeándola en el suelo o no te puedes sentar a hablar con ellos de que quieres jugar entonces bueno vamos a ver la muñeca que golpea eso es lo que le interesa yo creo que es lo que yo quiero comentar como ya nos hemos pasado ya llevamos una hora y cuarto hablando no sé si queréis comentar algo más Paola o Marga si queréis decir alguna otra cosa que se haya quedado en el tintero o algo yo estoy viendo que hay mucha inquietud por el tema de recursos de enlaces de documentos y que se están pasando por el chat yo no sé si la idea es poder colgarlo en la aplicación o cómo poder hacer llegarlo a que hay como mucho intercambio hay interés por bueno pasar diferentes materiales sí materiales sabéis imagino que habéis oído algo al principio esta conversación se está grabando se va a subir a la YAP y también mi compañera Olga suele coger preguntas enlaces cuestiones que han ido saliendo aquí y probablemente también la subimos a la YAP si no la subimos a la YAP os informaremos dónde la subimos no habría problema pues si no tenéis nada más que comentar así en general Marga si se te ocurre a ti alguna otra cosa no a ver yo en la YAP sí que es a generar un espacio que es atención temprana y bueno hablando con Sofía un poco la idea sí que es ahí colgar cosas y yo creo que siempre el compartir ahora es la mejor manera y si compartimos en un mismo espacio todos y los materiales nos llegan a todos en el mismo espacio pues vamos a ganar es mi opinión yo soy de pensar así que no sirve de nada que yo me lo guarde que se lo pase a uno porque no yo creo que hay que compartir entre todos y luego darle las gracias a todos los que estáis ahí que os cuidéis mucho muchas gracias Marga igual para ti para Paola pues yo quería cerrar con un mensaje que ha mandado Ivo dice tenemos que pensar que en esta situación como dirían los grandes Monty Python debemos ver el lado bueno de las cosas y es el poder salir tanto familias como profesionales de la zona de confort y visitar la zona mágica es decir aquella zona en la que si nos aventuramos veremos que podemos hacer muchas cosas nuevas que pensábamos que no se podían hacer y sin más pues daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado sabéis que vamos a subir la grabación por si algún compañero o compañera o familiar no ha podido verlo a la IAP y desearos salud que os cuidéis mucho y mucho ánimo un abrazo para todos estamos muy emocionadas por algo mil personas conectadas a esta sesión online os digo que justo ampliamos la herramienta que tenía un límite de 500 hasta 1000 y se ha vuelto a llegar a ese límite y estábamos compartiendo en nuestro grupo del equipo de Whatsapp bueno la emoción que sentíamos por bueno pues todo esto que se está generando ya somos una red pero ahora nos sentimos aún más unidas y queríamos bueno pues poner en valor poner en valor esa red y transmitir la emoción que estamos sintiendo que en este momento es tan fundamental compartir y mantener esa cohesión una pista que nos ha dado también todos esos materiales que habéis estado compartiendo a través del chat y que revisaremos y subiremos a la herramienta de la IA tenéis aquí en pantalla el bueno pues el anuncio el cartel del próximo seminario online que es el martes 24 nos conectaremos a las 5 de la tarde en él hablaremos bueno pues de la importancia del bienestar emocional ante estas situaciones tan complejas ¿no? cómo aprovechar esas rutinas o también de apoyo activos y el viernes que viene también tendremos una conversación muy interesante será la oportunidad de escuchar las experiencias de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo cómo están viviendo ellas bueno pues esta situación tan tan complicada como os anunciaba nuestra compañera Bea vamos a descargar las preguntas del chat y intentaremos dar las respuestas y subirlas a la herramienta a la IA si me dejáis compartir pantalla no sé si necesitáis a ver voy a compartir quería destacaros que precisamente en la herramienta en la app tenéis no sé si veis me podéis confirmar si se ve en mi pantalla una de las secciones que tiene más documentación ahora mismo es precisamente la de atención temprana así que os animamos a revisarla y allí subiremos todos los documentos que habéis compartido aquí bueno evidentemente previa revisión porque estamos también poniendo mucho foco en intentar seleccionar muy bien bueno pues los materiales que difundimos ahí también difundiremos en la sección si vais a vídeos eventos aquí subiremos también la grabación de esta conversación y la de los seminarios y conversaciones siguientes que tengamos habéis hecho mención bastante a los vídeos por ejemplo de Marga Cañada en la sección si vais a amor y vais a quédate en casa tenéis ese estupendo vídeo que nos ponía como ejemplo Marga en el que aparece con su hijo ¿no? aquí lo podéis ver y además otros vídeos que estamos compartiendo por ejemplo de compañeras de Paraguay y de Colombia y bueno evidentemente de otras personas con discapacidad profesionales familias también habéis mencionado ¿no? este vídeo fantástico de Andrés Ponce y también os recomendamos habéis hecho muchas preguntas por este chat pero posiblemente tenga respuesta más rápida más ágil si las ponéis aquí ¿veis? que pone foro de atención temprana ahí estarán nuestras compañeras resolviendo consultas y ahí ya ha compartido también nuestra compañera Amalia que como veis bueno pues es una dibujanta de primera un resumen gráfico de lo que ha pasado ¿no? esta mañana de esta conversación ¿de acuerdo? también importante me recordaba fijaos que le queda información en la sección de protocolos tenéis ya también modelos de informe psicológico y de un escrito de alegación de esos que se titulan empiezan como Plena Inclusión España que ha elaborado nuestra asesora legal nuestra abogada Inés de Araoz y que ponemos a disposición para que podáis adaptarlo y utilizarlo ¿qué más? yo creo que no me quedo por recordar no sé si alguna compañera me puede apuntar y si no simplemente bueno pues repetir el mensaje de muchísimo ánimo y agradecimiento y emoción por lo que estamos compartiendo gracias a esta unión y este trabajo en red muchas gracias y nos vemos en la próxima un saludo gracias 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 Gracias.